Hola, tanto tiempo sin vernos y escucharnos. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuatro meses? ¿O cinco? Creo que cuatro, pero aún así. Salió mi modo floja y los dos meses o tres, fueron tres, sí, tres meses que tuve vacaciones, no más, no salió ningún video. Miren, para no compensar, les doy un tour por mi humilde escuelita, donde no hay señales ni internet. ¡Niam! Torta. Me lo infiltré a salón porque no nos dejan comer en ellos, así que ni modi. Como en mi escuela está alrededor de mucha vegetación, siempre se meten animales y andamos batallando por salvar nuestra vida. De verdad, no es mentira. Ayuda. Bueno, bueno. Hay que olvidarnos un poco de las cosas malas y les diré un poco de lo que va a esto. Se podría decir que es mi rutina diaria. Por ejemplo, en un inicio ya me vieron comiendo, me trae una torta a un salón. Digo, no es como que sea un gran delito, ¿verdad? Pero pues no está permitido, pero aquí somos chau. Estuve en clases. Estuve hasta las 7 de la noche en la escuela. Sí, porque mi horario está medio rarillo. Aquí el outfit de hoy. Y pues aquí ya me estoy yendo a tomar el transporte para ir al gym. Porque sí. Ni yo me lo creo que me metí a entrenar, a hacer ejercicio. Es algo que jamás creí hacer, pero de la nada un día en el transporte pensando cosas, ¿verdad? No sé, me entran ganas de ir a hacer ejercicio. Pues me ayudan mentalmente y físicamente. Se los recomiendo. Por cierto, si hay una persona ahí que le sabe a esto y ya lleva más tiempo entrenando y ve que hago ejercicios de la manera no correcta, por favor no. No se rían, no me critiquen. Apenas llevo dos semanas. Aquí ya había finalizado casi. Bueno, supongamos que he finalizado. Porque me tocó pierna. Ni me acuerdo. Vean, qué mal me tiene la universidad. Ajá. Ahí me había subido a hacer cardio. Pero miren esta hermosa vista. Qué bonito. Y como no podía faltar el ser una persona responsable, sí, sí, como de que no, pues hice una tarea que tenía a prisas, pero la hice, toda mal, pero la hice y le entregué a tiempo. Pero bueno, eso es todo por hoy, prometo seguir subiendo videos más seguidos, ahí nos vemos, cuídense. Y no, no hago esto, o no hago esto hasta ahorita porque me haya quedado sin ideas. A pesar de que haya hecho un video donde daba ideas para tus videos y aún así me quedé sin, digo, no me quedé sin ideas, claramente no. Olvídalo, no escucharon nada. ¡Gracias! ¡Gracias!